Atención, hoy le toca la segunda dosis de la Sputnik V. ¿Quieres saber si va a poder vacunarse o tal vez no? Mire, estamos con las imágenes de lo que ocurre en los puntos de vacunación. Y es que la UNSA ha emitido un comunicado. Y atención con estos datos. Ha señalado que ante la escasez de la segunda dosis de la Sputnik, no se va a vacunar desde hoy hasta nuevo aviso a aquellas personas que tenían que recibir esta inmunización. Reitero, es la segunda dosis. Estamos con Graciela Reque en este momento para ampliar este tema. Seguramente muchas personas han acudido a los puntos de vacunación preguntándose por este tema, ¿no, Graciela? María, ¿tú ves la fila que yo tengo aquí a mano derecha? Pues todas estas personas les corresponde su segunda dosis. Sin embargo, no les corresponde la Sputnik. Vamos a consultar. Señora, buenos días. ¿Qué dosis le corresponde? La Sinopharm. La Sinopharm. ¿A usted? Sinopharm. Sinopharm. Así es una mayoría de las personas. Pero, ojo, hay una persona que le toca el Sputnik. Y voy a hablar aquí que es una persona de la tercera edad. No quiero mostrarse un poco de cabeza y es un poco tímida. Sin embargo, vamos a conversar. Señora, ¿usted qué dosis le toca recibir? La rusa. ¿Usted sabía de que no hay todavía esta segunda dosis? Pero por si acaso. Exacto, esto es lo que hemos encontrado en distintas personas, pero ojo, de la tercera edad, que han venido por si acaso. La mayoría de ellos aseguran que es por si tienen suerte capaz se encuentran y por eso se hacen presente, muy a pesar del frío, muy a pesar de la fila que tienen que pasar, pero aquí están presentes. Bueno, y por responsabilidad también, ¿no? Con su salud. Pero ahora la pregunta que muchos que hemos recibido esta dosis es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo nos vamos a poder vacunar? ¿Cuándo vamos a podernos aplicar la segunda dosis? A quienes ya nos tocan, ¿no? Esa es una pregunta que el Estado boliviano tiene que responder. Tiene que dar una solución. Bueno, evidentemente hay una demora en el envío del país ruso, de la empresa, más bien, pero ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos mientras tanto? Es una pregunta que muchos, muchos se hacen a esta hora. Veremos qué dicen los especialistas, el tiempo de duración, si es que se puede ampliar o no. Es un tema sin duda muy importante y un tema polémico. Temporalmente, reiteramos, se ha suspendido la vacunación de la segunda dosis de la Sputnik porque no ha llegado esta vacuna. Tómenlo muy en cuenta.